¿Usted sabe qué es la CELAC? No. Estas siglas, que en este momento son desconocidas para usted, encierran el futuro de nuestra región. La CELAC es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, un espacio para la integración política, económica, social y cultural. Tenemos que romper esa condición, esa separación que estableció la condición colonial. Tenemos que aprender otra vez a conocernos y a saber que solos no hacemos nada. Este es el ánimo que impulsa a 33 naciones, desde México hasta la Patagonia, incluyendo al Caribe insular. América Latina y el Caribe se perfilan como un continente que tiene un futuro brillante si permanece unido. Para eso tenemos importantes recursos naturales. El 40% de las especies animales y vegetales del planeta. La mayor cantidad de materias primas estratégicas del mundo. 28% del total de agua dulce y un insuperable potencial energético. Y esa unión no es la que plantea Bolívar. Simón Bolívar es el precursor de esta idea, plasmada en 1826 en el Congreso Anficiónico de Panamá. Siguiendo los pasos de nuestros libertadores, los jefes de Estado y de gobierno deciden crear la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en Cancún, el 23 de febrero de 2010. Así como en 1811 la meta era ser independiente de España, en este momento es la independencia, la emancipación total de la influencia de Estados Unidos y de la comunidad europea. Este mecanismo de diálogo respetará el derecho internacional, la igualdad de cada uno de sus miembros, la democracia, los derechos humanos y garantizará el no uso de la fuerza. ¿Cómo nos beneficia a nosotros la ciudad? A nosotros los ciudadanos. Este organismo trabajará para incrementar el bienestar social y la calidad de vida de los 596 millones 937 mil habitantes de la región. La celda que es tan importante como que países como México puedan volver a comer maíz, le garantizaría a países como nosotros que no tuviéramos carencias de carne o de huevos. Es decir, por nombrar dos cosas que la gente entiende fácilmente, que se percibe. Se promoverá el desarrollo sostenible y la equidad en el intercambio comercial. Es una comunidad y el que vive en comunidad debe ser solidario, debe amar la paz y la concordia, debe olvidar las desavenencias de tipo político y pensar en los pueblos que son los más necesitados de alimentos, de agua, de libertades, de libros. La CELAC también será el escenario idóneo para consolidar y proyectar nuestra identidad cultural. CELAC.